Música Son las jornadas internacionales de turismo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad un honor y un orgullo para nuestra universidad, para nuestra carrera de la Facultad de Ciencias de la Administración, las personalidades que tenemos hoy disertando para que los empresarios de Concordia, para que los alumnos de nuestra carrera y los alumnos de todas las carreras de la Facultad puedan disfrutar las experiencias que nos van a contar, porque el turismo hoy ya es una política de Estado y porque el turismo hoy es una actividad económica que genera empleo y genera impacto económico positivo en toda la Argentina, en Entre Ríos y en particular en la ciudad de Concordia. Nosotros trabajamos articuladamente desde un comienzo de gestión con la universidad, trabajamos con el sector público, con el sector privado, intentando encontrar las mejores herramientas para proveer y dotar a la actividad turística el desarrollo necesario para que tenga el crecimiento exponencial que hemos tenido en los últimos años. La provincia ha venido creciendo al ritmo de lo que es la nación, al ritmo de lo que es el turismo interno, la cercanía con los grandes centros urbanos a nosotros nos ha posicionado muy bien, sobre todo en el segmento de fines de semana largo, la gente en el verano, nosotros somos más de temporada de verano, siempre los números que tenemos desde el fin de semana largo de octubre hasta Semana Santa realmente son todos números muy buenos. Todos los índices muestran el crecimiento de la provincia de Entre Ríos. Teníamos dos ciudades que medía el índice en turismo en la provincia de Entre Ríos, hoy la estamos llevando a seis. Hoy podemos decir que todo el año tenemos una demanda sostenida de nuestra actividad turística, y bueno, hay que trabajarla mucho, y hay que trabajarla en conjunto, con inversión del sector privado, con inversión del sector público, con capacitaciones, y en este sentido la universidad con esta carrera cumple un rol importantísimo. Desde que el turismo se está trabajando en forma tan profesional en la República Argentina, al punto que somos líderes en Latinoamérica en desarrollo turístico, hace falta profesionales en turismo, porque hoy la información que generan nuestros licenciados en turismo también es fundamental para la toma de decisiones, con lo cual nuestros egresados también van a estar capacitados para poder investigar, obtener datos e indicadores para que puedan ser utilizados por el sector público y el sector privado en lo que es su gestión.